¿Qué es el Consejo Deliberante de San Miguel? Bueno, gracias por la nota. Varios proyectos tratamos hoy, una sesión muy linda, me parece que se va enriqueciendo con el correr de las sesiones desde que comenzó el año. La verdad que creo que cada uno desde el lugar que le toca, siempre en el marco del respeto, de la responsabilidad que tenemos como representantes de nuestros vecinos, está bueno que cada uno aporte su visión, que cada uno desde su espacio puede opinar, puede aportar ideas. Y siempre creo que lo que hacemos cada uno desde el lugar que nos toca es en favor de los vecinos de San Miguel, cada uno de nosotros que pertenecemos a diferentes barrios de nuestro distrito, lo que queremos cuando llegamos a este lugar de tanto privilegio de representación de ellos es poder acompañarlos en sus pedidos, en sus reclamos, en sus necesidades y desde acá intentar llevar adelante eso. Entonces creo que lo que estoy sintiendo en estas últimas sesiones es eso, que desde un marco de respeto podemos intercambiar y fortificar el Consejo Deliberante, me parece que es fundamental. Bueno, puntualmente hay algunos debates que se dan, es el caso del desdoblamiento de las elecciones para el año que viene. ¿Qué podés contar sobre este proyecto que presenta el senador Joaquín de la Torre? Bueno, como lo dije en la sesión, para mí es un orgullo, es un honor poder traer al Consejo Deliberante un proyecto de ley que presenta nuestro conductor, el conductor de nuestro espacio político Joaquín de la Torre, que hizo tanto por San Miguel, durante muchos años recibió el acompañamiento de todos los vecinos en sucesivas gestiones y que ahora pueda llevar a la provincia todo esto que... Recién los compañeros hablaban de que yo lo que manifestaba era como que estaba todo bien, que estaba todo resuelto en San Miguel, no es esa la idea, sino, digo, se hicieron un montón de cosas para el crecimiento del distrito, siempre falta, eso es así, siempre falta, no sería una necesidad decir que está todo perfecto, todo impecable y que no tenemos ninguna falencia. Pero sí, me parece muy importante que todo eso que se hizo bien acá en el distrito lo podamos transpolar a la provincia dentro de las posibilidades que tenga Joaquín como senador, que pueda llevar las ideas que llevamos adelante acá, los proyectos que se desarrollaron, que tenemos muchísimos y que son replicados en otros distritos, tema seguridad, tema infancia, tema familia, todo eso poder llevarlo, proponerlo para la provincia y ojalá que siga el mismo camino que tuvo acá en San Miguel, sería fabuloso. Bueno, por otro lado, Gonzalo, dentro de los proyectos que se presentaron hoy, la celebración del aniversario de los bomberos voluntarios, también estuvo el proyecto del Vero para Aprender, ¿qué podés contarnos de este proyecto que presentaste? Buen día a todos. Bueno, hemos presentado el proyecto Vero para Aprender, que esto surge de la Secretaría de Familia y Bienestar, donde tienen distintas patas, donde hay programas del Plan Envión, donde también está el Paina, donde están los centros culturales de 010 y ALT3, muchas actividades. Creemos que es muy importante, en primer lugar, agradecerle a la Fundación Nano y a la Municipalidad de San Miguel, que trabajan en conjunto. Es un estudio que se le hizo a todos los chicos de primer grado en el 2019, y después con la pandemia, segundo y tercer grado, este año se les va a comenzar a hacer todos los controles oftalmológicos, para el que necesite realmente un anteojo, lo pueda contar con él. Perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar de estos proyectos? Bueno, para agregar a lo que decía Gonza, digo, es tan importante por ahí esto que es un control oftalmológico que por ahí las familias no tienen la posibilidad de hacer en forma privada, que deberían hacer todos los chicos antes del ingreso a la escolaría primaria, ¿no? Porque por ahí después están en tercer, cuarto grado y aparecen como problemas de aprendizaje y la maestra ve que al chico le cuesta y no tiene nada más que ver con que eso, con que no está pudiendo ver bien y eso repercute en todo el aprendizaje. Así que es fabuloso la iniciativa esta que se está llevando a cabo con la Fundación Nano que se viene haciendo hace varios años para dar una mano sobre todo a aquellas familias que les cuesta por ahí poder hacer una consulta oftalmológica o se encarece muchísimo ahora y que desde la escuela se pueda hacer y se pueda resolver ese problema que después se le ha aparejado un montón de dificultades más. Bueno, consejales, muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos seguramente hablando. Bárbaro, gracias. Gracias.